El Peronismo El Peronismo ¿Vas a eliminar el Banco Central? Me da pena que hagamos un jubilado a sacar eso en moneda para pagarte un chorasco No hay plata Eres un error en la historia de Argentina mi ley, eres un error El Papa es el representante del maligno en la Tierra Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de jamás en el territorio de Israel basta de la mentira progresista las mujeres no somos víctimas la violencia no tiene género mi ley lo ha dicho muchas veces odia lo que sea socialista es más tal vez sea la muerte veamos aunque el hombre hoy el que vamos a referirnos no es socialista lo fue en alguna época porque formó parte de las guerrillas del frente farabundo martí en el salvador estoy hablando de quien asume por segunda vez la presidencia del salvador nazi bukele y el presidente de la argentina había decidido concurrir a la asunción de bukele debe estar pensando probablemente en las imágenes terroríficas de cómo se trata a los detenidos como sin causa etcétera y con lo que han terminado con los crímenes que se desarrollaban de una manera brutal en el salvador dos aspectos que hay que tener en cuenta además de que por una etapa juvenil había sido socialista en otra no solamente eran socialistas fuentes farabundo martí secuestraba empresarios pedía rescate etcétera todas esas cosas que lo irritan al presidente argentino pero además es hijo de un palestino y además el palestino en el gran imán del salvador vale decir toda una constelación de circunstancias que tendrían que hacerlo rechazar a bukele entonces hay como una contradicción en este presidente pero vamos al tema argentino hablando de las situaciones que se van produciendo en la toma del poder porque en seis meses 40 funcionarios han dejado de serlo algunos llegaron a no ser destinados nunca pero figuraban como funcionarios y el tema con el que voy a empezar el programa es un tema crucial fíjese en ningún lugar del mundo un jefe de gabinete es un cargo que existe en la constitución de la república argentina pero hay otros en otros lugares del mundo con sistema republicano federal etcétera con el voto también del pueblo que tienen primeros ministros y a veces la censura el primer ministro termina con derrumbar al gobierno que no es el sistema de la argentina pero lo importante es que el nuevo acá jefe de gabinete de la república argentina guillermo franco que es el mejor funcionario que tiene el gobierno promete todo no cumple nada simplemente porque no tiene ningún poder pero el jefe de gabinete pasó del ministro del interior al jefe de gabinete y se quedó con la porción del ministerio del interior también con un sustituto amigo o lo que sea no importa el nombre pero mire lo que dijo y esto es lo importante la gente no le presta atención y esto me hace parecer como un mini golpe de estado o un golpe de estado blando porque existen también cuando se producen las rotaciones internas en los gobiernos dijo el presidente me ha confiado esta es relevante esta es relevante tarea porque él no entiende nada de política y aquí que nos acabamos de enterrar los argentinos por boca del nuevo jefe de gabinete de este país que el presidente de la república no entiende nada de política en cualquier lugar del mundo desde los más duros hasta los más tolerantes un jefe de gobierno que diga algo parecido en segundos sería destituido pero el presidente debe estar muy feliz que él se ocupe de hablar con los gobernadores con los diputados con toda la gente que ponga buena cara que tenga una sonrisa atractiva que sea un hombre sedado tranquilo prudente una cosa verdaderamente extraña que haya dicho que el presidente no entiende de política es condición sine qua non para ser presidente un país conocer de política se lo voy a preguntar a cristian pérez carlos invitados buenas noches no me parece que no no hace falta ser político porque primero está demostrado que no ejercía la política fue un producto del marketing televisivo a través de los de ser panelista en diferentes programas y enfrente estaba justamente todo lo que odiaban entendió muy bien el mensaje y eso lo lo proyectó yo creo que ni él se pensaba de alguna manera recordemos que masa termina ganando en primera vuelta este después por la alianza porque estaba el kirchnerismo muchos años dos veces ganó masa dos veces ganó masa claro lo termina poniendo en el sillón de derribado pero yo creo que se jacta de no saber de política porque cuando ellos hacen un estudio de que la gente está cansada de la política de la mala política porque de mi condición yo reivindico la política la buena política como la herramienta de transformación social económica etcétera cuando ve todo ese cansancio se jacta de eso es decir no entiendo de política no me interesa de política porque entiende que la gente la sociedad del colectivo imaginario no quiere la política porque producto de los malos dirigentes políticos estamos como estamos no no de la política sino de los malos dirigentes entonces es lógico que se jacte y aparte no hay nada comparativo con qué lo comparamos a mi ley con la historia contemporánea es un producto nuevo novedoso donde los analistas y muchos otros superiores a mí no 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 encaja no no es inteligente la observación que ha hecho usted y la deducción acerca de ese desprecio hacia la política que lo lleva a no interesarle saber de política y poner en manos de una persona formada formada como franco para la política exactamente pero franco tiene un logro haber destrabado parcialmente la ley base no ese es el logro político que tiene y en el país de los ciegos todo esto es rey entonces al carecer de operadores políticos entre comillas franco pasa a ser ese líder dentro del gabinete cristian frencia que es dirigente y militante del partido obrero docente además viene hoy ha estado trabajando recién bien yo sabía que a esta hora venía de trabajar cuál es la impresión que le da esta interpretación de acaba de dar una a mi entender muy inteligente si es me parece primero no saber de política es una condición sine qua non primero que creo que es una gran impostura y este una posición absolutamente oportunista comparto la idea de que hay un desprestigio muy fuerte de la política producto de 40 años de gobiernos democráticos que no han cumplido con ninguna de las expectativas de las masas ni las más elementales y tenemos el 50 por ciento de la población bajo la línea de pobreza y el 18 bajo la línea de la indigencia en un cuadro además de pérdidas de puestos de trabajo escandalos o sea que imagínate pero esto no es de estos últimos cinco meses ya lo teníamos este en diciembre el año pasó y por eso los resultados electorales entonces yo creo que se monta sobre este evidente fracaso de los diferentes partidos tradicionales que se han alternado en el gobierno el descontento social el desprestigio de esos gobiernos para de manera oportunista encarar esta idea del discurso antipolítico etcétera etcétera de todos modos y el anticasta etcétera de todos modos el discurso se cae a pedazos porque asumió contra la política contra la casta y llenó el gobierno de casta y los trajo a todos de Bullrich para abajo a todos que son los que hoy dirigen efectivamente el gobierno de todos modos yo te quiero hacer una observación que vos lo dijiste al comienzo que me parece el dato más importante es un gobierno que a cinco meses aunque haya logrado para destrabar parcialmente la ley bases es un gobierno profundamente en crisis entonces los anticasta los antipolíticas que venían a revolucionar el país no han pasado la prueba de cinco meses de gobierno porque ya está la vicepresidenta desmarcándose el jefe de gabinete desacreditando el presidente y fundamentalmente no hay resultados no hay resultados ni económicos ni sociales para lo que dijo que iba a venir el gobierno a mi ley para los valores que tiene impregnado en su vida en su militancia daniel agudiño red de propio de radicalismo los valores que siempre ha exaltado radicalismo no sé si actualmente lo está cumpliendo en otra historia esa qué interpretación tiene que alguien diga el presidente no entiende política y me pone a mí para que él haga política pero política en el sentido clásico como sería el sentido clásico para mí hablar con de loreno por ejemplo con luis juez los disparates que dice luis juez este tipo cosas a ver creo que fue primero coincido en un 90 por ciento con lo que dijo cristian en el análisis pero al mismo tiempo creo que es parte de una estrategia así como ningún analista nadie supo ver el fenómeno mi ley y que haciendo una autocrítica juntos por el cambio junto por el cambio creyó que en una paso era más importante que la elección general y el resultado fue lo que pasó entonces creo que este discurso de que el presidente no hace política es parte de una estrategia de ellos independientemente creo que el presidente repudia a la política y todo eso pero lamentablemente en un país en el cual se gobierna con la cámara de diputados la cámara de senadores significa que debe haber consensos porque nadie tiene una mayoría para gobernar imponer las ideas que quisiese llevar a cabo el presidente independientemente si coincidimos o no coincidimos en un país donde necesita consensos hoy creo que la gente con en su discurso de la casta y la anticasta y que ha llevado funcionarios que pertenecen a la política después uno puede decir si el funcionario gusta o no gusta de acuerdo a su visión son son dos discusiones diferentes pero ha llevado a la política también esos funcionarios porque son necesarios entonces y al mismo tiempo no reivindican los consensos y hoy lamentablemente llegamos seis meses donde una ley de bases debería haber salido hace tiempo pero repudiando la casta repudiando los diputados repudiando los senadores en su discurso hace que tengamos esta situación y que la ley por ejemplo todavía no haya salido con todas sus idas y vueltas siempre todo bien atención a las interpretaciones que se han hecho que en el fondo tienen algo en común porque esta actitud del presidente de poner al frente a un cuadro digamos así político para cada política siendo él un adversario enemigo un tipo que rechaza la política hemos visto conceptos muy valiosos tengan un presente pero yo voy a ir ahora el corazón del peronismo que parece estar ausente en los medios de comunicación porque dicen los gobiernos del peronismo y vienen una serie de tipos que tienen otra trayectoria otra filiación otra ideología adrián brito que fue ministro del trabajo gracias carlos por invitación y hoy es director nada menos que de un organismo que recluta cualquier cantidad de gente que son los centros vecinales en el ámbito municipal los otros no lo ven pero usted va reclutando gente bueno de eso se trata no yo creo que la política cuántos centros vecinales estamos llegando a cuatrocientos cincuenta en quinientos cincuenta cuando llegamos nosotros hace cuatro cuatro años con martín yargora quien intendente había un número que no lo daba en claridad y no había representación social en ningún ámbito y yo veía venir la nueva política que iba a tener una transformación muy claro el análisis de todos los panelistas que estamos acá pero este mi ley es el fruto de la nueva comunicación que venía oculta que nació antes de la pandemia esa forma de comunicar que nosotros la veíamos como campechanas la venían estudiando los sociólogos que iban a estudiar cuál iba a ser los impactos y fíjese que los grandes medios de comunicación todavía no han salido ni al cruce ni para poner poder contrarrestar una operación de él porque porque fuimos a cruzar la política para poder denostarla con la palabra casta cuando hoy se nutre mi ley de la casta porque no es casta es política y a la política se la manejan a él lo que pasa él no se quiere involucrar en las decisiones que tiene que tomar la política y él va a buscar un escudo social un escudo social que le permita hacer lo que quiere que a su vez vive viajando porque no toma decisiones acá y cree que las decisiones las va a tomar de afuera siendo que las grandes decisiones se va a tener que tomar de la mano de la política y la mano de los partidos no hay otra forma carlos o porque se cree que lo pusieron a un tipo que consenso desde la política con carlos menem con el gobierno de macri con el gobierno de vuelta de macri con la patricia bullrich son todas políticas o usted ve alguna cara nueva de un verdulero un carnicero un periodista o alguien de la de la sociedad común que no pertenezca a la casta él denosta con esa palabra y los estigmatiza pero se nutre de eso para sostenerse en la cual muy bien como lo describió recién cintia cintia que esta persona todavía no tomó responsabilidad ninguna quiere que la política tome las decisiones porque al decir que no sale la ley base yo tengo una pregunta y se lo pregunto a todos las políticas de la decisión que tiene que tomar la base que no se pudo hacer nunca antes así que si no le dan las bases esa ley no va a poder gobernar me deja ponerme en abogado del diablo todos los presidentes lo tuvieron con ese argumento él te puede decir porque no me dan la oportunidad a mí independientemente que él se encargó de decir que es una cueva de rata etcétera etcétera y después pide que lo voten con ese criterio no iba a llegar lejos pero le dio resultado electoral pero digo todos los presidentes lo tuvieron hasta ahora él no la tuvo si igual yo quiero hacer dos observaciones una descripción no en relación a lo que decía acá este porque dañela disculpa porque dice no le vieron venir no le vieron venir ojo con esto no se vio venir el fenómeno mi ley a mi ley le dieron aire desde todos los bloques políticos y en particular desde el kirchnerismo que hasta financió y desde el peronismo que hasta le financió campañas y le puso candidatos en provincia de buenos aires ojo con esto porque mil crearon un monstruo sobre la base sobre la palabra de peronismo dejala al lado porque gobernó otros sectores en los cuales nosotros no lo reconocemos bueno es una variante exactamente el peronismo también porque todos se nutrieron de forzar una polarización con un elemento ficticio para tratar de establecer una especie de polarización electoral o la la elección de los tercios lo dijo cristina no estoy inventando nada o sea alimentaron un monstruo y ahora resulta que nos desayunamos pero no contentos con eso le van a aprobar la ley bases que la ley base les quiero decir más allá de que él diga que son las herramientas indispensables para gobernar lo cual no es cierto porque viene disponiendo de un montón de medidas absolutamente antiobreras y absolutamente antipopulares y hambreadoras como retener cinco millones de alimentos que se están venciendo cuando tenemos a 18 por ciento de población que no come está bien y le van a todos todos los bloques le van a ofrecer la ley bases que entre otras cosas mete una reforma laboral escandalosa que destruye todas las conquistas laborales además de privatizar etcétera etcétera una reforma antilaboral entonces ni mi ley vino de la nada ni mi ley está solo mi ley está en crisis y sostenido en parte por el conjunto de los bloques que le van a sacar la ley va a ser el senado está en crisis a pérez le pregunto cómo hace la oposición si es que existe porque dice que hay dialoguistas supuestamente al ser dialoguistas no serían de su entraña no serían de su génesis cuando dice opositores dialoguistas no sé cómo ser una cosa y la otra al mismo tiempo si esa conceptualización me lleva a los radicales a nivel nacional se le suele decir opositores dialoguistas por ejemplo el sector de de loredo no así el presidente de la unión cívica radical que en este caso de lustó que recordemos viene del kirchnerismo rota las relaciones lo encapsulan al radicalismo dialoguista a de loredo perdón una observación lustó no viene del kirchnerismo a mi entender fue ministro ministro fue ministro claro era presidente del banco provincia en la época de scioli después de esa época pasaron tres cuatro ministros fernández entre ellos que tuvo una semana creo ese ministro que dijo cortame la nota acá se acuerda pasa con la 125 etcétera digo también es muy paradójico no un ministro que lleva al borde de la guerra civil con la 125 hoy presidente del centenario partido de la unión cívica radical pero una discusión que tiene que dar radical digo hablando de los radicales dialoguistas y hablando de mi ley ahí también hay otra rosca política porque ahí se entiende porque no hay otra forma apoyando la teoría de cintia de que no hay una rosca entre el kirchnerismo y mi ley porque por el nombramiento o el pliego del juez lijo entre otras cosas y quién tiene quién tiene la causa del correo doctor lijo de quién es quién estaba como ministro de educación el correo cuando dice quién estaba claro pero quién estaba como ministro de comunicación en esa época el suegro de loredo que hoy está encapsulado y por favor no estoy haciendo ningún opinión estoy haciendo una descripción no no porque a lo mejor está en otra línea política digo de las internas que tienen radicalismo y ahí hay toda una interpretación también no por eso que apoyo la teoría que no hay otra forma de que el hijo pasen los pliegos en el senado si no hay un acuerdo con el kirchnerismo que medianamente se orienta a bajar la espuma a las causas de cristina no esa altura de los radicales de todo el perfil de un acuerdo de un acuerdo una rosca política de un acuerdo entre clandestino y no clandestino pero daniela nos puede decir en la estructura interna del radicalismo no se percibe la formación de un líder como ha tenido siempre radicalismo ha tenido líder de sectores aunque diverso aunque enfrentado para enfrentar lo que es inevitable aunque sean algunos colaboracionista o dialoguista como se lo quiera llamar ir formando un cuadro que resista esta política antipolítica que acá está muy bien caracterizada que ya estaba pensaba por el actual presidente como se forma el radicalismo en córdova incluso un liderazgo en córdova un liderazgo nacional si es que tienen la voluntad no 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 creo que estamos a ver el radicalismo también creo en los otros partidos políticos pero tampoco quiero hablar de ellos no es el truco que es un partido tradicional de córdova el radicalismo tiene una crisis nacional y que por supuesto afecta a todas las provincias había una apuesta generalmente después de perderse elecciones los partidos políticos entran en crisis por sus liderazgos entonces eso en córdoba pasa también y nacionalmente también pasa entonces cuando no hay un liderazgo natural natural construirlo lleva su tiempo y por eso nos encontramos también con diferente tipo de posturas dentro del radicalismo tanto para lo provincial como para lo nacional pero es una construcción que se tiene que volver a desandar porque en toda esa construcción nacional uno también tiene los gobernadores y que tiene que gobernar como le pasa a los intendentes como entonces y la postura del radicalismo nacional en algunas cuestiones es el radicalismo que diáloga y en otras cuestiones como lo del senador lustó que es más tajante y algunos senadores entonces en contar el punto medio ¿Y en Córdoba tiene seguidores el uso? Sí, 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 sí tiene ¿En la legislatura los tienen también? No, en la legislatura el radicalismo está abocado primero que evitamos los temas nacionales porque de última tratamos el tema de los cordobeses tratamos el tema de los cordobeses y nos encontramos con una legislatura de una paridad que en 40 años no había ocurrido entonces al oficialismo le cuesta cada vez que hay sesión entender que tiene que consensuar con la oposición entonces para ellos es una tarea y un oficio que no están acostumbrados y que les cuesta muchísimo hacer que sentarse, consensuar los proyectos, escuchar qué modificaciones puede sugerir la oposición entonces ellos están acostumbrados a atropellar y se han encontrado con una oposición que con diferentes matices en el interbloque que está el radicalismo el frente cívico, el protobloque separado hemos trabajado en conjunto con la izquierda con Luciana Echeverría con el encuentro vecinal de Agrelo inclusive en algunos temas puntuales también con Federico de Lesandi que representa el kirchnerismo en Córdoba digo no se trata una cuestión de partidos políticos hemos digamos en algunos temas puntuales en donde coincidimos hemos puesto un parate al oficialismo porque hoy el legislador de la libertad avanza juega con el oficialismo entonces eso es lo que sucede en la legislatura de Córdoba y es lo que intentamos hacer cada miércoles que hay sesión y que obviamente que es raro para una provincia que pase eso porque nosotros realmente eso lo vemos siempre que pasa en Buenos Aires que lo vemos en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores no pero en la Cámara de Diputados siempre sucede eso que si hay quórum que si no hay quórum que si hay llamada sesión eso es lo que a la gente no le gusta saber exactamente que les interesa solamente a los que están en el mundo político claro pero al mismo tiempo está mal porque lo que intenta frenar la oposición en muchos casos son atropellos de los oficialismos entonces el no dar quórum no es no querer trabajar el no dar quórum es no nos vamos a prestar a ciertas cosas, a ciertos atropellos lo que pasa es que hay una prensa o un sector de comunicadores que explota todo eso como acto de debilidad exactamente o de condescendencia o de despresticio bueno y la única herramienta que nosotros tenemos muchas veces son las redes sociales en donde poder explicar pero también entendemos que intentar explicar eso es muchas veces complicado y quizá la gente común que está pensando cómo se va a ir a la verdulería para darle de comer a su familia y no le interesa pero es parte de nuestro trabajo y nuestro deber como legisladores para darle de comer a la gente hoy cómo hacer para enfrentar esta política de hambre y no le a la gente no le interesa porque la legislatura nunca resolvió ningún problema de la gente empezando por darle de comer a la gente el tema central el tema central el tema central cómo darle de comer bueno lo primero que tienen que hacer es sacar las 500 millones de toneladas que tienen almacenadas a punto de vencerse y entregársela a los 45 mil comedores que cerraron y cesar con el ataque a las organizaciones sociales que se conformaron producto de que los trabajadores en los barrios desocupados que cada vez son más cada vez son más porque se han perdido 270 mil cuentas a sueldo o sea 270 mil puestos de trabajo en blanco todos los que se perdieron en negro entonces los trabajadores no están dispuestos a dejar de organizarse se organizan en organizaciones sociales porque ya no tienen sindicato arman la olla popular arman el comedor le reclaman al estado de alimentos y el estado que hace los encanuta en 4 o 5 galpones para que se venzan bueno lo primero que hay que hacer es terminar con eso cómo se aplica que haya provenido de la justicia de la justicia muy desprestigiada del comodoro pi un pronunciamiento ordenando el gobierno que entregue todo eso primero porque la situación es muy grosera es muy grosera aunque un gobierno la gravedad del caso la gravedad del caso es tan grande que hasta una justicia que es verdaderamente difícil que falle a favor del pueblo a eso me refería bastante antipopular falle a favor del pueblo bueno tiene que ver primero con que la situación es muy grave tanto que se llevó puesto a varios funcionarios en estas últimas horas ahora resulta que primero no tenían alimentos después si tenían alimentos pero no se estaban por vencer después lo iban a usar para las catástrofes sociales hubo 3 inundaciones en lo que va de los 5 meses de gobierno no se usó para ninguna de esas ahora resulta que si los tienen que si se van a vencer y entonces empezaron a rodar cabezas de algunos funcionarios el que rodó una de las cabezas de la torre era un puntero muy importante del gran Buenos Aires la verdad es que son unos delincuentes son unos delincuentes y como ella es inocultable eso entonces la justicia se tiene que pronunciar pero además de eso hay a pesar de los ataques a pesar de los ataques políticos y judiciales contra las organizaciones hay una persistencia en reclamar la comida porque el 18% de la población hoy no tiene ni para garantizar la canasta de indigencia es decir no tiene para comer todos los días porque los jubilados comen una vez al día para poder comprar los remedios porque eliminaron la paritaria nacional entonces ya no hay piso porque los pibes si no van al paycor de la escuela en los casos que tienen paycor porque hay provincias que con el recorte nacional también recortan del FONIT también recortaron los fondos para los paycor no comen entonces la situación es gravísima y eso es lo que se expresó en el fallo judicial pero bueno es producto no solamente de la gravedad sino de la movilización y el reclamo y lo último que te quiero decir es que esta política criminal de hambre que desarrolla el gobierno de mi ley insisto no está solo que el radicalismo, que el kirchnerismo, que el peronismo le saque la ley base así sea toda amputada tiene que ver no solamente por un acuerdo de impunidad o de establecer algunos arreglos judiciales con causas que tienen algunos funcionarios sino que tienen un acuerdo político de fondo es tan insensible el peronismo frente a este cuadro dramático que acaba de plantear Cintia y que todos los días mira los docentes cobramos 500 mil pesos y nos paga el gobierno provincial así que te lo simplifico lo de Cintia siempre queda anidotario en la forma que lo expresa ¿por qué te puedo decir? porque nunca gobernaron hay que tomar decisiones nunca gobernaron siempre fueron los ofrecedores pero las decisiones yo te dejé hablar yo creo que las decisiones contra los trabajadores lo tienen hoy en la mano de un gobierno que es insensible compartimos todo que no tiene sensibilidad porque mi ley no tiene ni funcionarios con autoridad ni sensibilidad social porque nunca pasaron por las bases y lo vengo diciendo y lo vengo viendo lo voy a interrumpir porque voy a hacer el corte y cuando vuelva le doy la palabra para que continúe con lo que está diciendo recuerde bien lo que acaba de decir en las últimas palabras hacemos una breve pausa y ya volvemos el papa es el representante del maligno en la tierra quiero manifestar mi total y absoluto bueno hablando de maligno pero eso es la promoción de un tramo bastante heterogéneo de la presentación para que no haya ningún tipo de privilegio para nadie sigamos Adrián querido Carlos nosotros estamos ante un gobierno que es insensible y sus funcionarios que tienen que son los aliados estratégicos de ellos son de lo peor porque uno se puede equivocar arriba y puede vivir viajando pero los que gobiernan son los de turno ¿no? están aliados y son ministros y son funcionarios y tienen que tomar decisiones esta persona ha denostado la política pero también los ha censurado para tomar decisiones porque a mí no me puede decir que como lo dijo Cintia que comparto que haya galpones y se dedique a investigar cómo fue el gasto antes que de hacerlo a la gente porque la necesidad es hoy es imperiosa que la gente reciba su alimento yo estoy totalmente de acuerdo en muchos reclamos que tiene que hacer la gente pero tenemos que empezar a ponernos de acuerdo porque la gente lo está padeciendo hoy los jubilados lo padecen hoy los comedores es realidad yo cada día porque aparte tengo un parámetro aparte de los centros vecinales yo estoy viendo también como la prensa también acompaña en algunas cosas que las informaciones vos sabés Carlos que a veces no son totalmente las verídicas que se tendría que dar hoy en el día de cómo es la situación social ¿por qué lo digo? yo estoy en un lugar que vendo diario los tachos de basura de la gente los revisan hasta 5 o 6 veces tradicionales vendedores diarios entonces Carlos lo que la gente reclama las movilizaciones que a veces se minimizan es verdad la gente ya no aguanta más por eso también llamamos a la cordura de alguien que debe cambiar su forma de gobernar porque este presidente tiene que entender que no esperar el viento de cola que sea en octubre que gana Estados Unidos y gana Donald Trump para que haga un efecto rebote a Argentina sino tiene que tener una sensibilidad de gobernar el presente él tiene la obligación de gobernar el presente y empezar a darle rienda a los gobernadores y devolverle lo que le tiene que dar no censurar porque tenemos acá hay una sensación que la está padeciendo la ciudadanía directamente no podemos vivir de promesas yo estoy de acuerdo que acá hay que tomar decisiones y mi ley no está tomando decisiones está escudado bajo una ley que la que le va a permitir gobernar en los próximos tiempos y te hago una pregunta y al presente quien lo conduce el tipo está en un barco agarrado del timón en el medio de la tormenta los demás se caerán pero que va a pasar con nuestra argentina la pregunta siguiendo un poco el hilo si 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 siguiendo un poco el hilo con todos los defectos que tiene de gobernabilidad de presencia de gestión mi ley que ya lo hemos re hablado que va a pasar si sigue bajando la inflación que va a pasar si él demuestra si es cierto a costo de pero la gran mayoría lo va a seguir votando y un ejemplo contemporáneo la gran mayoría me refiero es el voto vergüenza que después se tituló así del 95 con Menem cuando ya había tipo de corrupción ya sabíamos lo que era Menem y sin embargo la economía mandaba es como pero la corrupción no impedía comer no impedía comer bueno en cierto porcentaje si la corrupción impide comer pero pero para usted la corrupción impide comer para mí para usted la corrupción impide comer si 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 para mí si porque son dinero en el desvío de fondos que podrían ser destinados a la asistencia social por ejemplo a obras etcétera para mí la corrupción eh si es parte no no es la principal la principal preocupación que aparece hoy cuando uno ve la encuesta de un montón de cosas aparece inflación aparece corrupción inseguridad etcétera por eso mi ley hoy le da mucha importancia a esas dos áreas prioritarias fíjate voy hablando un poco de la persona de mi ley una característica que se nos puede haber escapado a algunos todos los presidentes del mundo en su cuenta de x que es la que más usan ellos dice presidente él no actualmente dice economista si es la economía y la seguridad por eso patricia burlis tiene una amplitud para hacer y una autonomía para hacer mundo porque descubrieron que esas son las dos cosas y que la economía por ende entienden su lógica va a llevar a acomodarse y siguen bajando la inflación usted observó Daniela un cambio en el tono en el concepto y en el contenido de mi ley en córdoba con motivo del 25 de mayo o fue una estrategia o fue él con otra personalidad si tiene alguna interpretación o valoración de eso no la verdad que no no lo interpreté de esa manera ni lo escuché creo que en parte fue él como es él y por otra parte también creo que intentó y quiso en lo poco que le interesa congraciarse un poquito con Córdoba porque él termina siendo presidente gracias no digamos gracias al voto de Córdoba pero en gran parte sí y que había sido una provincia que no había visitado entonces creo que deslizó algunas cosas puntuales pero me parece que yo le digo un término fenómeno no sé si la palabra es fenómeno pero es todo lo contrario a lo que hemos visto en los últimos 30 años y no tiene vergüenza de decir que para él su máximo ídolo es Menem cuando voló Río Tercero y ante un montón de cosas más que pasaron durante ese gobierno y lo dice no tiene ningún inconveniente y yo creo que hoy está con un hándicap con la gente ¿por qué? porque en la campaña y en la en la segunda vuelta él dijo lo que iba a hacer lo que pasa es que muchos no creyeron qué tan era así y redobló la apuesta lo hizo lo lleva a cabo y entonces era tal lo que había pasado en el último año con el kirchnerismo y la gente dijo es esto o el vacío por eso cuando yo también digo que nadie se lo esperaba independientemente que hay algunas cosas que puedo compartir con Cintia nadie creyó que podía ganar digo no estaban puestas ninguna ficha estaba puesta que mi ley tenía chance nadie nadie cuando pasó lo que pasó y empezó a actuar como tal diciendo lo voy a hacer y se decía de cosas que había dicho antes y hoy la gente todavía le sigue dando crédito porque cree que él le dice la verdad porque se cansó un montón de cosas de la política de la mala política entonces la gente sigue peculando y ni hablar cada día que habla Alberto y hace un comentario en X o una nota en algún medio automáticamente la imagen de mi ley y la intención de mi ley suben no hace él no tiene que hacer nada porque la gente todavía sigue estando en ese abismo de o el kirchnerismo o este loco que nos salva entonces hay una esperanza que todavía no se ha perdido y están todavía en los meses en los que en la que creer que el presidente puede salvar eso es objetivamente Pérez anunció que podía llegar con todo eso a ganar en el futuro yo lo digo de una posición objetiva no porque coincido o no bajo un tipo obtiene 14 millones de votos gana de una manera podríamos decir aplastante y la gente que luego va mucha gente que lo ha votado que no lo va a votar pero mucha gente que lo ha votado que más que la que no lo va a votar dice está cumpliendo con lo que dijo aunque eso sea hambre cuál es el factor determinante de la adhesión a él desde la perspectiva de ustedes y cómo hay que resistirlo dos cosas primero ni creo que todavía tenga una adhesión social como acá se dice este incuestionable ni desconozco no lo digo por vos por favor no lo digo por vos ni tampoco considero que este no con no tenga todavía este cierto apoyo creo que a la a la votación de mi ley hay que entenderla primero por el fracaso acá se habla de mala política pongámosle nombre y apellido o sea todas las fuerzas políticas que gobernaron los últimos años el radicalismo el peronismo el kirchnerismo el pro o sea que es la mala política la mala política son todos los que han pasado por el gobierno y que han acumulado frustraciones ajustes y ataques sobre las bases sobre la espalda de los trabajadores hasta que los trabajadores dijeron basta entonces la mala política la mala política no es una abstracción la mala política no es una abstracción la mala política tiene responsables entonces háganse cargo de que mi ley esté gobernando pero comparto lo mismo que vos cintia te digo la verdad comparto con vos cuando les tocó gobernar porque ustedes fueron parte de todos los gobiernos tomando parte no 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 pero no estamos discutiendo eso no estamos discutiendo eso estamos discutiendo eso estamos discutiendo el resultado de que hoy tengamos a un personaje absolutamente antipopular con tintes semifascistas en el gobierno que gobierna aparte con todos con todos los que los de 40 años bueno ustedes fueron parte también con el kirchnerismo y lo otro decir que sigue teniendo decir que sigue teniendo decisión popular primero es ver la mitad de la historia la mitad de la situación y segundo es para encubrir la adhesión a este gobierno nefasto insensible que tanto denuncian porque será muy nefasto muy insensible pero le votan la ley y después los llaman a Córdoba para que firme el pacto o no fue yo era quien salió por todos los medios nacionales y por favor firmemos el pacto que es indispensable para quién para los empresarios era porque para los docentes para los docentes el pacto con pacto sin pacto en Córdoba seguimos cobrando 500 mil pesos de básico cuando la canasta familiar está en 800 mil pesos entonces decir que mi ley es insensible porque tiene los galpones repletos de comida a punto de vencerse sin entregar es una verdad media cuando viene de parte de quienes tienen a sus jubilados provinciales y a sus docentes cobrando por abajo de la línea de la pobreza y a 60 mil pesos de la línea de indigencia es decir que el próximo mes no llegamos a comer porque nos quieren dar el 50% del aumento de la inflación el mes que viene entonces tratemos de no ser por lo menos impostores esto es una cosa que yo fui ministro de trabajo y yo te voy a sorprender una cosa Cintia que a mi me parece que cuando uno agarra un medio periodístico y denosta a otro pero denosta con una parte que a uno le conviene la información eso se llama mentirle a la gente porque yo muchas veces me acuerdo que hace 14 años había 92 mil maestros que estaban nombrados ¿no? el 60% tenía doble cargo cuando hablamos de un sueldo que solo hace pero fijemos en la liquidación final entonces que es lo que te quiero decir para 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 no no te estas equivocando en la manifestación de decirle a la gente y comunicar porque eso se llama mentir simplemente mentir lo tengo muy claro porque yo lo probaron para primaria ustedes quieren que la docente no 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 que trabaja 25 horas semanales ahora traje 50 para llegar al fin de mes le transmitamos algo a la gente es una reforma parcial porque la liquidación de los sueldos que nosotros estamos viendo porque ser gobierno significa darles respuesta a los trabajadores y garantizar que todo el mundo también viva con el estado al lado porque yo comparto pero no me gusta mentir yo digo lo que está mal si está mal que tenemos un gobierno nacional insensible que no co-participa que no actúa en su conjunto que los otros días que es una persona que se manifiesta camaleónicamente a las manifestaciones todos los días verbos verborágicas esta persona que es el presidente de la nación no conduce para un país conduce para él porque él dice que los mismos ministros de él cuando se manifiestan que habla en el título personal y hay una cosa que tienen que llamarle a la orden y decirle señor usted desde que amanece hasta que se acuesta a dormir es presidente de la nación y de la república argentina no puede ser el segundo plano la argentina para él él tiene un cargo que está por sobre todos los mandatos y los otros días viendo de esta forma cuando él convoca el gabinete de todos los gobernadores a una reunión pasa por el costo y dice que lo atiende a los ministros lo atiende a Franco y simplemente él pasó como un espectador y que no pasó ni a saludar pero también hay que decir la verdad ¿no? nosotros tenemos un gobierno peronista que hicimos una alianza de Córdoba pero siempre los votan a nosotros ¿qué quiere decir eso? que nosotros no gobernamos mal yo te aviso porque hace mucho tiempo no, no Córdoba es la versión mejora de Formosa no, no después de veintipico de años sí, sí, sí vos viste lo que es Formosa para conocer lo que es Formosa sí la conozco hace mucho que no has ido a Formosa andame lo que es Córdoba hoy y fíjate desde que gobernó radicalismo fíjate lo que es la transformación industrial social que tiene la gente esa es la diferencia ojalá que en el faro de escucha esto te lo voy a decir claro porque soy una persona que ando mucho yo ¿no? lo que es Córdoba es el faro de la República Argentina y te lo digo con razón fíjate cuando se enferma una persona en Tucumán y te dice ¿vos te querés salvar? pero una enfermera cubra 400 mil pesos ¿de qué estamos hablando? los médicos los enfermeros ¿sabes cuándo pudieron los médicos los enfermeros poder tener un cargo como la gente? cuando pararon los hospitales porque los tenían negriados y esa ley pudo salir el año pasado porque ¿sabes qué? ustedes cuando gobernaron cuando gobernaron los radicales yo te voy a decir cuando gobernaron los radicales ¿cree que me haga cargo yo cuando fue veinte años atrás? y no, la verdad que no porque estaba en el pueblo siempre tiene la mitad del radicalismo dentro del gobierno yo te fico nosotros somos un gobierno de alianza y gobernamos con responsabilidad con responsabilidad y con gente del radicalismo y tengo una pregunta ¿cuál es la nueva alianza de todos? si me permite algún segundo Pérez cuando un presidente dice si no sale tal ley tal propuesta legislativa voy a plebiscito dijo él entonces es un carajo voy a un plebiscito un día dice eso otro día dice lo contrario o le queda eso o le manda a unos tipos a que operen a ver si logra algún tipo de anuencia conciliación claro pero él como a pesar de que no está la política etcétera tiene algunas prácticas maquiavélicas y debe tener algún plan B seguro ¿sí? lo que pasa es que si repite ese plan B que a mi parecer sería una especie de castillo lo que hizo en Perú donde el parlamento no lo aprobó y lo mandó a cerrar el resultado está a la vista ojo que el parlamento de Perú mandó en cana a mucha gente claro pero la economía no se movió claro pero la economía no se mueve es otra cuestión de fondo ¿no? y ahora el tema de los roles del presidente Valo Arte que es para pero digo los tres tienen razón los tres tienen razón Cintia tiene razón Adrián Vito tiene razón el radicalismo tiene razón podríamos estar discutiendo horas acerca de cuál es la razón que más pesa lo concreto que me parece que muchachos tienen que hacer un poco más de mérito sus líderes ustedes para intentar llevar una mejor política porque con este criterio que ustedes critican surge un tal Miley la izquierda también la izquierda también el peronismo me interesa que termine Daniela lo que dijo nosotros lo combatimos desde el momento cero pero la izquierda no logró cero Daniela que termine con lo de Formosa me interesa sí porque creo que las prácticas del peronismo después de 25 años funcionan como un patrón de esta instancia en Córdoba que creo que es como educado evolucionado pero tenemos prácticas prácticas que no son a ver qué hizo el gobernador cuando pasó el caso Blas lo bancó el ministro y lo bancó hasta último momento el ministro nunca hizo una culpa nunca atendía la familia digo ahí también vimos prácticas que decimos con una cosa y lo que borramos con el codo entonces acá el año pasado los médicos pasaron a planta permanente después de ser años negriados las enfermeras los cocineros los hospitales porque no atendían a la gente en los hospitales y había una elección de por medio entonces por esa misma razón tuvo que entrar a la legislatura una ley en donde tenían que pasar y se le subían los montos de lo que ganaban los médicos y no es porque me lo contaron nosotros éramos parte en ese periodo obviamente que acompañábamos todos los reclamos y con los maestros pasa exactamente lo mismo acá no llega a haber 15 días clase y ahí ahora lo quiero ver el gobernador a ver qué hace me quedaba por la parte segunda de la pregunta que le había hecho sobre cómo resistir esto cómo resistir esto bueno acá Pérez Pérez mencionaba el problema de este si teníamos o no responsabilidad en esto yo creo que eso se demuestra ahora quién está enfrentando hoy la política de mi ley en primer orden son los trabajadores y es la izquierda que no prestamos apoyo no los sindicatos que no prestamos no que no prestamos apoyo a la ley bases que no prestamos este ningún tipo de consenso para todas estas medidas de ajuste y que organizamos y promovemos la intervención activa de los trabajadores los sindicatos son una rueda auxiliar hoy en gran medida de este gran pacto que aunque no es ya se haya firmado aquí en Córdoba el 25 de mayo un gran pacto implícito de sostenimiento a mi ley porque acá hubo dos paros tres paros nacionales en los últimos cinco meses que fueron arrancados absolutamente desde las bases frente a ataques muy masivos impuestos a las conducciones sindicales que no tuvieron continuidad y que se está reclamando justamente un plan de lucha en la continuidad y el desarrollo de una huelga general para frenar este plan de guerra empezando por garantizar el trabajo y la comida para los comedores y sin embargo la CGT y la CTA no convocan es más convocan a último momento mientras se sientan a negociar que las provincias del sur se les suba un poquito el tome del impuesto a las ganancias no tiene que haber impuesto a las ganancias me quedan un minuto treinta segundos tiene una intriga que tengo ¿dónde esta masa? 44 48 por ciento de los votos en una época en la época del menemismo desaparecieron dos de los que habían sido votados el ex gobernador de Mendoza y el Chacho Álvarez que habían sacado seis millones y algo de votos ¿dónde esta masa? yo creo que no es una alternativa masa para el kirchnerismo ni menos para que represente al peronismo yo creo que tenemos una nosotros vamos a tener una propuesta que va a empezar a surgir tenemos algo que estamos trabajando primero en este momento que seguimos sosteniendo que nuestro mejor candidato hubiera sido para la República Argentina el contador Schiaretti lo digo porque sostengo que es un hombre equilibrado que sabe de números y es una administración que hoy se le da que la economía que tenemos un presidente pero carece de otros valores es la única figura que tienen para exhibir en 2025 ustedes otro que mida así no tiene pero nosotros a su vez estamos gobernando y estamos haciendo un recambio generacional se me terminó un recambio generacional y tenemos también a Martín Tardora nuestro gobernador que es un gobernador de que los argentinos puedan comer cincuenta y tanto por ciento de pobreza pensemos en eso solamente y en la insensibilidad de cada uno de nosotros también no porque prediquemos en un sentido u otro sino también en nuestros actos cotidianos hasta la próxima a sacarle su moneda para pagarte un chorasco no hay y y y y y y y